Muy buenas noches, bienvenidos a Acceso Directo, el magazín interactivo de Señal Colombia. Hoy vamos a hablar de la gente que se sugestiona y entre comillas se enferma. Hoy en Acceso Directo, hablemos de hipocondriacos. ¿Cómo saber cuándo las enfermedades son un asunto de la cabeza y cuándo son reales? Muchas veces, a veces la mente maneja es el cuerpo y no el cuerpo a la mente. Todos hablan en Acceso Directo. Para hablar de cómo la mente, los sentimientos, las emociones y las actitudes afectan la salud, hemos invitado al doctor Ricardo Angarita, un conocido psiquiatra, homeópata y profesor de yoga. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña el sociólogo y ambientalista Ángel Guarnizo, quien se declara como un hipocondriaco ilustrado. Ángel, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. ¿Y qué es eso de un hipocondriaco ilustrado? Pues, por ejemplo, fíjate, yo estoy feliz de que en este programa me tocó hablar de un médico, por si me llega a pasar alguna vaina. ¿Te sientes muy seguro? Me siento muy seguro. Bueno, yo le preguntaba a Ricardo, antes de ir al aire, ¿cómo diferenciamos una persona que es hipocondriaca de otra que realmente tiene un montón de dolencias? Las tiene realmente, no se las está inventando. ¿Cómo los diferenciamos? Sí, es porque el centro vital, digamos, la atención general de la persona que es hipocondriaca, está sobre posibles causas de enfermedad o síntomas que le pueden decir que tiene unas enfermedades graves, mientras que el que padece las enfermedades las está sufriendo de verdad y tiene, pues, digamos, una certeza. No, pero tú... Sin embargo... Pero me habías dicho algo que... Y era mucho más ilustrativo, el que veía la mosca, ¿qué le pasaba? No sé. Es que puede pasar, que no dijimos antes, que una persona tenga muchas enfermedades y además sea hipocondriaca. Ah, además. También puede pasar. Caramba. Pero el hipocondriaco, cualquier cosita, cualquier cosita que le dolió la rodilla ya piensa que es que le dio la artritis. Si le dolió por aquí un poquito porque se comió una jilla, piensa que tiene la vesícula dañada. Si apareció la H1N1, ¿qué? Le va a dar. Eso sí. ¿Se va a enfermar? Y si lee sobre una enfermedad empieza a sentir que todos los síntomas también los tiene. Ah, caramba, bueno. Esa es la pelea que tenemos con los médicos, que ustedes no nos creen. Ese es el problema. Ahí está la vaina. Ángel, hipocondriaco ilustrado, además eres de los que se dedican a estudiar todas las enfermedades habidas y por haber. Sí. Y ahora que tenemos la maravilla del Internet, entonces yo siempre consulto con el doctor Google. Tengo alguna enfermedad y lo consulto allí. Y a veces me funciona. Es que definitivamente hay que tener mucha información para poder entender muy bien que uno sí se va a morir. Estos hipocondríacos que se ilustran tanto, que viven pegados de Internet, como dice Ángel, averiguando en Google por todas las enfermedades, ¿ese conocimiento de las enfermedades agrava el problema de ellos? ¿Ayuda a que se agrave su problema? Tiene de lado y lado. Puede ayudarles porque en la comprensión de la enfermedad pueden darse cuenta de que no era lo que tenían, en los síntomas que tenían. Pero puede también agravarlos porque si está bien hipocondríaco porque hay distintos grados, empieza a sentir también eso. Y el otro problema gravísimo es que cualquier medicamento que se les dé, lo leen. Y se documentan de todos los efectos secundarios y empiezan a sentir todos los efectos secundarios hasta de la vitamina C. Ah, gravísimo. Y las enfermedades cuando describen las características de la enfermedad, ¿empiezan a sentir todas esas características ellos mismos? Sí, entonces imagínense un médico hipocondríaco. Ya, bueno. Ángel, encima de todo te ilustras y ejerces de doctor diligente. ¿Le quieres a todo el mundo decir cuál es la enfermedad que tiene y hasta formularle para la solución? No tanto como formular, pero diagnostico así todo el tiempo. ¿Vives diagnosticando? Claro, porque tengo toda la información. Y a propósito de la pregunta que le estabas haciendo a Ricardo, en la pelea que tengo con los laboratorios, porque los laboratorios para defenderse, entonces todos los medicamentos tienen como mil contraindicaciones y tú no lees y queda liquidado. Porque si se toma esa droga, pues es peor todavía. Hoy, por ejemplo, en un día normal de un hipocondríaco, ¿cuánto has pensado en que tienes alguna enfermedad? ¿En qué enfermedad has pensado que tienes hoy? ¿Qué te está quejando hoy? No, realmente hoy, por ejemplo, en este instante, sí, este estudio es bastante frío, entonces tengo los pies helados, pero ya miré al médico y me tranquilicé mucho, porque él está aquí al lado y me puede hacer algún remedio. Pero bueno, pero es que el estudio está realmente, objetivamente está helado. Yo estoy helada y no suelo estar así. Y pensaste que te podía hacer muchísimo daño, que te puede dar una pulmonía o qué sé yo, estar en un sitio así. Claro, yo ahorita que yo traje un abrigo y ahorita que me envuelvo en el abrigo para salir, porque a mí me puede dar, no, una neumonía mínimo. Hay una cosa que en el psicoanálisis, pues en psicología profunda se llama el narcisismo, que es esa fuerza sana de uno de cuidarse, entonces uno se peina y se cuida y tal. Entonces, para la focalización de lo que es uno, que soy yo, uno tiene unos tips allá en la cabeza, unas ideas de qué es lo que es uno. En la hipocondría, esos factores de identidad van pasando por aspectos negativos de enfermedad, eso se llama por aspectos mórbidos. Ponme un ejemplo concreto, porque a veces las de... Yo soy yo porque yo soy el que tiene la enfermedad del corazón. Esa enfermedad del corazón me ayuda a definirme y a afianzarme como persona. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de este tema a lo largo de todo el programa. Desde ya los estamos invitando a participar y nos pueden llamar al 337-7490 o al 018-952-352. Y también se pueden conectar al chat en www.senalcolombia.com o escribirnos a través de Facebook y Semana.com, nuestro gran aliado. Bueno, de entrada, tenemos que hablar de un tema fundamental que quiero tratar para que centremos también esta situación. ¿Qué tanto influyen la mente, las emociones y los sentimientos en el estado de salud de las personas? Ricardo. Sí. Perdona, es que enfrío, ¿no? No hay problema. Pero tú eres hipocondríaco también para saber con quién estoy hablando, porque Ángel es declarado. Es el viento que me da por este lado. El cuerpo en la acepción médica más moderna, el cuerpo es una sola cosa, que es la misma acepción antigua. El cuerpo y la mente no están separados. Somos una unidad, mente y cuerpo. Sí, entonces si me pegan un tiro en la cabeza, como le pasó a un infortunado jugador de fútbol, pues se me altera la mente. Sí. ¿Cierto? Pero que yo me meta a ideas determinadas o... El mundo no es lo que es, sino el mundo es lo que yo interpreto. Sí. Eso le pasa a todo el mundo, es lo que uno interpreta. De esa interpretación nace cómo voy a estar yo cómodo o incómodo en la vida. Y de esa misma interpretación pueden hacer que yo necesite estar enfermo o necesite estar sano, o que siempre quiero estar sano y cualquier cosita que pudiera alterar ese estado claro que yo sé que tengo de salud, me lleva a la catástrofe. Es decir, hay un niño que se corta y no le importa. Sí. Y hay otro niño que se corta. Que se corta. Ya. En el caso de Ángel, que es un hipocondríaco declarado, ¿cómo opera todo esto de las ideas, de las emociones de tu mente en la enfermedad? Pues mira, lo que dice Ricardo es cierto. Por ejemplo, es muy curioso. Yo soy absolutamente sano. Yo tengo una salud magnífica. Sí. Yo no me enfermo, pues como realmente no me enfermo. No te enfermas en la realidad, pero en la mente es... No, no, no me enfermo en nada grave. Ah, ¿no te da nada grave? No me da nada grave. Ya. Entonces, evidentemente, la influencia de la mente en el desarrollo real de una enfermedad, pues es clave. Es absolutamente clave. En tu caso, ¿cómo es? ¿Tu mente cómo... ¿Por qué te declaras un hipocondríaco? ¿Cómo funciona tu mente en tu caso? Bueno, yo lo he hecho un poco como tomando del pelo de que yo soy hipocondríaco, pero lo he dicho siempre, pero resulta que me he puesto a leer y parece que sí soy hipocondríaco, de verdad. Y en cambio parece que sí. Yo a veces era como tomando del pelo y la cosa, pero resulta que me he dado cuenta que sí. Bueno, cuéntanos cómo funciona eso. Es tan hipocondríaco que al leer sobre la hipocondría se volvió hipocondríaco. Se vuelve. Entonces, yo veo un test de hipocondría y son 10 preguntas y yo contesto 11. Es increíble. Entonces, ahora estoy convencido que sí soy hipocondríaco de verdad. Ya. No sé qué camino voy a coger. Sí. Porque eso es muy reciente. Hace un tiempo que... ¿Te impresionas muy fácilmente? Ah, sí. Eso sí. Si alguien te habla de una enfermedad... No, por favor. Eso sí me impresiona. ¿Tú piensas que te va a dar esa misma enfermedad? Sí. ¿Qué te pasa cuando estás con personas que tienen una enfermedad? ¿Sientes que te va a contagiar? ¿Sientes que te va a dar también? Sí. Evidentemente, sí. Por ejemplo, cuando yo... ¿Y eso te causa angustia? Sí. Lo que pasa es que rápidamente hago la reflexión, pues no sé, me pongo a pensar, hombre, esto es hipocondría. Porque, por ejemplo, muchas veces, ahora que estaba la gripa tan famosa, entonces la gente le daba la mano a uno y yo salía corriendo a bañarme en la mano, porque es que ahí viene, yo he leído que ahí vienen los virus, ¿no es cierto? Bueno, yo me las lavaba.